El colectivo Mujer y Utopía presentó este lunes el protocolo para la atención de la violencia sexual contra mujeres y niñas desde una perspectiva meramente feminista y enfocado a cuatro ejes de trabajo que son la atención psicológica, jurídica, de trabajo social y médica. En el patio vitral del Congreso del Estado, la directora del colectivo, Edith Méndez Aguazzi, dio a conocer que este proyecto pudo ser materializado gracias al financiamiento otorgado por el Fondo Canadá para iniciativas locales y tiene por objetivo evitar la revictimización por parte de las instituciones, así como mejorar los procesos de atención y de procuración de justicia. El fin del proyecto es precisamente abordar acciones para la prevención y la atención especializada de la violencia sexual contra mujeres y niñas, porque lo que hemos observado es que aún faltan algunas acciones especializadas para atender con perspectiva de género, con un enfoque feminista, con un enfoque de derechos humanos que permita a las mujeres y a las niñas poder recibir una atención adecuada y además también el trabajo interinstitucional en coordinación con otras instituciones u organizaciones. Méndez Aguazzi aseguró que ningún tipo de violencia es mínima y corroboró que el citado protocolo se ha nutrido de los conocimientos, propuestas y puntos de vista de varias mujeres comprometidas con las garantías de los derechos del sector femenino. Este está pensado principalmente en cuatro áreas que no son, digamos, todas, pero son parte de la atención básica que consideramos que es la atención psicológica, jurídica, de trabajo social y médica. Sin embargo, insisto, parte del enfoque que nosotras estamos colocando es un enfoque feminista que implementa otras acciones que intervienen de manera adecuada para la atención y que esto hace que sea integral, que no sea parcial, que también lleve enfocado hacia el acceso a la justicia, a la reparación integral del daño, pero también a una garantía de no repetición. El Protocolo para la Atención de la Violencia Sexual contra Mujeres y Niñas propone que los gobiernos participen de manera activa bajo los lineamientos de estándares internacionales para garantizar una atención adecuada a las mujeres que sufren este flagelo social. Edith Méndez-Ahuazzi comentó finalmente que esta recomendación va dirigida a autoridades jurisdiccionales, médicas y educativas, quienes son los primeros respondientes en caso de identificar violencia sexual que pone en riesgo la salud emocional y física de las mujeres y niñas. Dicho protocolo, que pretende ser repartido próximamente en nueve municipios de la entidad, puede ser consultado en la página oficial del colectivo www.mujeriutopia.org. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.